Hola amigos, yo soy Leopoldo y mi canal está dedicado a todos los adultos que disfrutan de los juguetes en esta ocasión les quiero compartir la casa maravillosa de las Rainbow High y está muy bonita así que se las voy a mostrar en un proceso muy resumido para ver si todo viene en orden y qué tal está yo la compré esta casa, sin duda las muñecas Rainbow High están hermosísimas y han tenido un éxito impresionante pero sobre todo yo compré esta casa a ver si les quedaba a mis muñecas Neoblight miren lo pequeña que se ve una muñeca Neoblight miden casi 30 centímetros en comparación de la caja de esta impresionante línea así que qué les parece si la abrimos les voy haciendo un resumen y ver qué materiales y sobre todo el instructivo tienen yo soy Leopoldo y continuamos como segundo vídeo vamos a sacar la primer caja qué les parece en esta primer caja viene lo que al parecer es el elevador una hermosa mesa en blanco y dorado el jacuzzi la sala están muy bonita espero que le quede a mi Neoblight atacar a Tommy digo las Rainbow High están hermosas y fue en su casa pero yo quiero para mis Neoblight esta casota la silla están impresionantes los tamaños están impresionantes amigos y lo que parece ser la bañera esto es lo que podemos encontrar en la primer caja así que vamos a separar para lo importante es no ir haciéndonos como decimos aquí pelotas no ir haciéndonos pelotas vamos con otra caja a ver qué es lo que encontramos tenemos más cajas digo tenemos más cartoncillos disculpen amigos es que me pongo un poco nervioso tenemos más cartoncillos vamos a continuar con esta caja yo creo que en esta caja ya vienen los paneles para empezar a armar los las paredes así que vamos a separarlo un minuto ¿saben lo que estoy buscando amigos? el instructivo yo no puedo iniciar algo si no viene con instructivo esta es otra caja ahorita la abrimos solo que quiero ver si el instructivo viene por separado y aquí esta pesa muchísimo no la voy a poder sacar así me parece que eso es la base debe de ser la base vamos a hacer un corte amigos y abrimos primero esta cajota grandota y les muestro qué es lo que contenía y los muebles que venían en la anterior caja las voy o los voy guardando un poquito para no revolver vamos a continuar analizando lo que encontramos en el interior de la caja la caja ya está allá es muy grande y todas las cajas de cartón que ven aquí son lo que viene en el interior son 1, 2, 3, 4 en esta como ya lo vimos al principio es la primera que sale nos encontramos con los muebles de la bañera el jacuzzi la sala la mesa una silla en arco iris y la estructura del elevador esta que tenemos en esta parte contiene el colchón algunos muebles como la mesita de noche las cobijitas o los edredones y la lavadora con esto que es la computadora pero lamentablemente aquí ya empezamos con los problemas porque sin siquiera abrirla ya está lo que se tiene que pegar ya no se ve bien pero vamos a analizar amigos no nos adelantemos porque hasta ahorita lo que yo he visto me parece que va bastante bien la siguiente caja que es esta vienen como que los muebles de cocina aquí está la estufa aquí tenemos las puertas y yo estoy intuyendo que es eso y tenemos este mueble del baño también yo trato de ahorita en este momento no lo estoy sacando amigos porque miren esto venía súper bien y ahorita que lo saqué ya no puedo volver a embalarlo y lo más importante esta no se las voy a poder mostrar porque está muy pesada pero lo más importante amigos es que esta cajota de abajo es la que contiene los instructivos me parece que voy a leer muy bien el instructivo antes de continuar porque hasta estas alturas de la revisión sigo sin ver con claridad qué herramientas necesito necesito desarmador necesito un taladro necesito cinta de aislar qué elementos necesito viene con demasiados tornillos con algunas uniones y no lo sé yo pensé que el instructivo iba a estar mucho más elaborado a lo mejor bueno si viene con una costura de encuadernación pero vamos a analizarlo entonces amigos sobre todo esto que es un desastre bueno es que es un desastre controlado vamos a abrir a continuación el instructivo aquí tengo mis tijeras voy a colocar la que acabo de quitar para que se haga más grande a ver me da digo ya encontré vamos a reutilizar las bolsas amigos así que por favor corten bien para que puedan reutilizar todo el plástico porque pueden ser bolsas que puedan meter algún documento alguna situación y que no se vaya a la basura y acabo de no cortar nada porque el pegoste estaba hasta abajo bueno yo de ecológico y no corté absolutamente nada entonces amigos a ver ahí está si no imagínense cuánto plástico y cartón se va a destruir se va a a ver aquí encontramos estos elementos no los pierdan amigos es muy importante porque yo creo que los tornillos y todos estos elementos que los hombres de herramienta deben de conocer muy bien están hechos exclusivamente al tamaño y necesidades de la casa entonces que no se les vaya a perder esto y hasta el momento salvo la estampita de la computadora no he visto algún problema a ver vamos a acercar aquí viene todo lo que incluye la casa es muy importante ir viendo que no nos falta absolutamente nada de una u otra forma estos son accesorios yo quisiera irme por los elementos de la casa aquí ya empezamos dice que primero hay que armar esto con los tornillos hay que ir digamos que identificando todas estas partes miren cuánto tornillero es aquí no amigos esto sí tiene que irse en orden aquí es donde empieza lo bueno en donde empieza miren entre más ordenados seamos en la lectura de estos elementos vamos a poder hacer las cosas mejor y ya digamos que el armado de los muebles yo creo que es más relajación pero aquí seguimos con ustedes le entienden a esto que es un es un vaya que es todo esto A luego B luego C y esto que está curvado aquí que que es esto amigos aquí hay otra cosa que se curva ya lo vieron eso se curva supongo que en la práctica es el plastic strip lo que está curvo entonces de una u otra forma eso debe de curvarse o qué ya les voy a platicar cómo me fue aquí se vuelve a repetir bueno lo que pasa es que dice el montaje de la pared dice agujero para montar la pared y utiliza una broca de 6.5 milímetros para perforar un agujero en la pared a ver cómo voy a andar perforando un agujero en la pared que ya no vienen perforados las cosas no perforese un agujero demasiado grande ya que el taco no quedaría bien anclado a la pared introduce el taco en el agujero dándole unos golpes asegura la residencia a la pared introduciendo el tornillo E por la banda de plástico y en el taco no puede ser si es que se repite porque montan y aquí están amigos yo creo que voy a pedir ayuda a alguien a un adulto no pero esperen yo soy el adulto ya me estoy pasando de adulto bueno aquí está el instructivo yo creo que esto es la base de todo y los muebles lo que es los muebles podemos dejarlos a un lado y poder descansar un rato de esa parte pero si concentrarnos en eso como que la broca cual broca que es una broca para empezar a ver otra vez ustedes pueden adelantarle ah miren aquí vamos a buscar nuestro nuestro idioma porque aquí está esta situación no sale nuestro idioma a ver dice nuestro idioma así no incluido ajá no incluido yo bien exagerado discúlpenme pero ustedes tienen un taladro ustedes tienen una broca tenemos que ir a la ferretería y vamos a utilizar una broca de un cuarto para perforar el agujero en fin amigos vamos a continuar yo creo que los muebles los voy a guardar los voy a dejar ahí un ratito y voy a concentrarme en el armado y de conseguir estos elementos vamos a ver cómo nos va amigos seguimos con el proceso de armado de esta impresionante casa ya platicamos acerca de los materiales que necesitamos y ahorita lo primero que me día la tarea es de comprobar aunque todavía no me queda claro si están bien las orientaciones si pegaron bien donde tiene que ir cada una de las paredes pero lo único que ahorita repasé es si están todos los elementos de la A hasta la O ya que a partir de 1, 2 y 3 son los muebles y yo siento que por los muebles no hay tanto problema así que vamos a repasar todos los elementos que conforman esta casa yo creo amigos que voy a continuar el día de mañana porque como pueden observar se está yendo la luz y creo que mis lámparas no van a aguantar pero bueno ahí vamos mueble digo parte A de la casa digamos que es la base yo supongo porque de abajo ya no tiene color así que yo creo que la A es la base voy a ir colocando aquí la tablilla B es la parte de las velitas yo creo que es el baño la C es la parte esta parte es muy grande incluye muchas habitaciones y tiene estas canaletas en la otra parte luego tenemos la D yo creo que es el segundo nivel en esta parte en esta parte ha de ir como el jacuzzi o la terraza la E es la pared amarilla con los elementos de la lavandería aquí la F es otro elemento hacia es en vertical nada más que no va a salir en vertical G debe de ser parte de la sala y nos podemos guiar fácilmente porque si se dan cuenta trae una etiqueta con la letra H debe de ser otro de los niveles de la casa porque es como una especie de repisa tenemos I que es la pared la famosa pared roja amigos y yo sigo o sea hasta el momento estoy como analizando las las paredes pero todavía no sé si están bien en el sentido de que las pegaron bien o van en orden J es en horizontal y hasta el momento no puse bien atención en el en el diseño de la caja de la casa no sé qué parte sea K K L yo creo que esto es parte de la repisa si se dan cuenta es como aglomerado pero sí luce como cualquier mueble que te venden en Electra o en Coppel así tal cual de esa calidad o sea está bastante bien si estamos considerando que es una pieza de juego no es nada de plástico y eso me parece que es bastante aceptable solo que hay que tener cuidado con la humedad porque ya saben que esto se hincha y ahí quedó M es esta o sea son piezas muy grandes amigos son piezas de verdad que van a tener como un pequeño librero es la verdad N no sé que sea y la O es esta parte como pueden observar si vienen todos los elementos que incluye en el instructivo ahora solo nos resta que efectivamente las partes coincidan bien y que por supuesto la podamos armar la pregunta es ¿podré hacerlo hoy? no es tan tarde al momento que estoy haciendo el video van a dar las 5 pero como ha estado un poco nublado creo que no tengo tanta luz bueno voy a intentarlo o a analizarlo continuamos con este impresionante con esta impresionante casa vamos a continuar con el armado de este impresionante mueble si amigos esto es un hermosísimo mueble todo el material está hecho de aglomerado no van a tener la sensación cuando lo armen de que es una casa digo si es una casa preciosa pero saben a mí me recuerda mucho a un impresionante librero temático a un librero con diseño de casa vamos a ponerlo así ya está armado ahorita solamente se ve parte del último nivel y el nivel de en medio pero ahorita les quiero platicar algunas cosas y les voy mostrando ya algunos nivel por nivel lo primero es que lo armé simplemente con este desarmador de punto de cruz y mis dedos quedaron sumamente adoloridos que si es mucho más fácil hacerlo con uno eléctrico les voy a decir que es lo que ocurrió ustedes van a necesitar estos tornillos que como pueden observar me han sobrado cuatro pero no es que me hayan sobrado cuatro creo que voy a necesitarlos en el armado que sigue o probablemente voy a ponerlos en algunos remaches que hagan falta pero yo seguí las instrucciones yo seguí las instrucciones y le fui poniendo a la casa todos los elementos aquí miren por ejemplo dice cuántos tornillos vamos a ocupar en esta parte son seis bueno se está moviendo disculpen pues utilicé los seis lo que ocurre amigos es que es lo siguiente vamos a poner el ejemplo yo y mis ejemplos que soy pésimo explicando pero miren por ejemplo esta pared primero es la primera que se une con esta parte de arriba entonces tienen que hacer un ángulo de 90 grados y tienen que tener una superficie plana y tienen que tener una pared para que esta parte que se queda aquí quede derecha o esta parte haga presión con otra y lo que va a ocurrir es que aunque las paredes tienen guías lo que va a ocurrir es que ustedes al ir poniendo el tornillo lo van poniendo lo van atornillando el tornillo tiene que verse invisible y quedar totalmente vertical y esto implica mucha fuerza o sea realmente este por ejemplo tienes que presionar mucho y por ejemplo quedaba así entonces esta parte queda dolorida pero simplemente es de la personalidad de cada quien y el manejo de las herramientas realmente es muy sencillo como tal no es fuera de lo común o algo fuera de que te va a doler mucho no para nada y luego con el electrónico o eléctrico lo que yo tenía miedo es de que es tan rápido y fuerte que se hiciera así que saliera y por ejemplo en lugar de quedar invisible que saliera por esta parte porque en una parte que es esta que si se ven aquí un cambio de color ya me estaba pasando o sea en este en lugar de quedar oculto ya se estaba pasando para acá tengo que decírselos no se ve mucho de hecho si no se los decía a lo mejor ni se daban cuenta pero es necesario entonces vamos a ir viendo los elementos de esta casa por dentro fui siguiendo las instrucciones aquí te dice primero vas a unir el B con el A es el que les digo estas uniones tienes que estar en una en una base plana y tienes que hacer que esto quede en ángulo de 90 grados entonces tienes que sujetar o muy fuerte o ayudarte de una pared para que al momento que tú empujes la casa tenga un soporte y pueda quedar sólido no sé si me están si me estoy entendiendo otra cosa que les quiero compartir es el tamaño las Rainbow High son hermosísimas son como las Brats pero a mí me encanta esta casa precisamente porque es como de madera la quise para mis Neoblights les eché el ojo porque es una casa muy colorida porque es una casa tipo madera y es como un mueble que queda perfecto entonces miren una Neoblight es muy similar en tamaño a una Barbie lo que pasa es que al tener su cabeza más grande es una muñeca que parece que es mucho más grande en proporciones y si lo es entonces pueden observar que puede estar en la casa perfectamente holgada le queda mucho de techo no se ve que está aprisionada y una Barbie ustedes saben que me encantan las reproducciones o las Silkstone son las únicas Barbies que a mí me llaman la atención igual está más delgadita y le queda perfecto pero yo las quiero para mis Neoblights y lo mejor de todo digo no es el caso le vamos a poner los muebles lo vamos a mueblar pero por ejemplo acá tengo unos osos y si ustedes quieren que esta casa también puede quedar como un pequeño mueble un juguetero para el cuarto de alguno de sus hijos o para ustedes mismos queda perfecto miren este oso es enorme y queda perfectamente aquí en este momento yo quería platicarles sobre el tamaño y las proporciones es un mueble y también ¿por qué no? podemos poner algunos libros digo sé que no es el caso pero podemos poner algunos libros y no se siente que pierda la estructura entonces voy a mostrarles vamos a quitar todo esto que a lo mejor digo ni al caso porque a ustedes les encantan las Rainbow High y para eso la compraron y van a poner su casa y la van a armar y van a poner todo entonces vamos a ir vamos a ir por nivel por nivel faltan los muebles entonces vamos a aprovechar para subir al último nivel aquí se está llenando una un balde disculpen si se escucha es que aquí estamos en las actividades diarias del hogar ahí está miren la parte de arriba ya no sube más mi base disculpen esta parte de arriba quedó así está muy bonita todo absolutamente todo voy a hablar un poco más fuerte para que no se oiga el agua y ahorita van a empezar a barrer todo está unido con tornillos esta pared con esto está con tornillos con varios las dos paredes las tres paredes el techo todo está unido con tornillos voy a ver si puedo abrir un poco más la toma pero no creo ahí está el techo el techo es lo que me encantó me pareció lo más impresionante miren el techo de aquí ese hermoso aquí está la parte de arriba vamos al cuarto de en medio que es el que ya estaba mostrando a ver ahí está el cuarto de en medio precioso maravilloso divino y vamos al último vamos al último vamos al último ahí está miren qué belleza le puse la puerta a ver si se puede bajar un poquito queda hasta ahí amigos disculpen si no se está viendo bien la puerta quedó preciosa no tuve ningún problema bueno es que parece que se atora pero no se atora es que es propio de la bisagra miren ahí quedó y se puede abrir bellísimamente nada más que no sé si esto se queda así o se mueve un poco el mío pero bueno no importa yo creo que seguí las instrucciones vamos ahora a darle la vuelta para ver cómo es la estructura de afuera vamos a continuar con la impresionante casa de las Rainbow High y quiero decirles que tengan cuidado porque me salieron todas estas bolsas entonces algo muy importante sería poder reciclar lo más que se pueda y no tirar directamente todo a la basura de hecho el cartón que salió también es demasiado y me da mucho gusto que tenga muy poquito unicel ese material es muy muy dañino para el medio ambiente ¿no? siendo un poquito ecológico vamos a comenzar con la planta baja tenemos ya sus dos pedestales abre perfectamente miren de par en par y los muebles con los que contamos en la planta baja son una hermosa sillita ahora si todos se preguntan ¿dónde están las muñecas Rainbow High? porque es su casa quiero decirles amigos que me encantan estas muñecas pero no soy fanático de esas muñecas y en realidad yo se las compré para mis Neoblite de Takara Tommy entonces ahí sí una disculpa porque todo lo voy a probar en función a mis muñecas de Neoblite de Takara Tommy y espero que no cause mucho problema miren si a una muñeca de Neoblite de Takara Tommy le queda así de perfecto imagínense a una Rainbow High incluso a una Barbie le queda muy bien entonces trae esta hermosa silla trae unas miniaturas como es esta computadora portátil con lo que yo supongo que son dos lacas creo que esto debería de ir en la parte superior ¿verdad? en el cuarto este cofre no lo he podido abrir de hecho no sé si se abra tiene estas bisagras así que yo creo que sí pero miren yo no he podido abrirlo lo acabo de poder abrir pero siento que es un poco me da la impresión como que se puede romper no se rompió evidentemente y aquí es como una especie de mesita de centro creo que este baúl se ha repetido a lo largo de toda la línea de las Rainbow esto me encantó por fin amigos por fin yo no estoy demeritando ningún juguete no es como que me guste a mí hablar bien de un juguete y de otro mal porque los juguetes y los gustos hay para todos pero por fin no hay muebles rosas y eso es algo que a mí me gusta mucho porque me encantan los muebles realistas me gustan mucho los muebles que pueden representar una realidad de todos los colores y miren le queda perfectamente para que se den una idea una muñeca Neoblite de Takara Tommy más o menos mide lo que una Barbie entonces pueden darse una idea de que si a una Neoblite que incluso por la cabeza que es más grande le queda a una Barbie le va a quedar mucho mejor aquí tenemos los elementos que vienen en la sala de estar está muy bien decorada si es verdad que tiene elementos que se asemejan con la paleta de colores de un arcoiris pero aún así me parece que está muy bien equilibrado vamos a continuar con el baño muebles maravillosos la taza la taza me parece que es una estructura muy bien diseñada es muy grande y además tiene la tapita que se le abre no funciona no funciona no tiene sonido de que se le va el drenaje al drenaje y es así por el interior no conduce a ninguna parte ni tiene algún bueno sería algo extraño que estuviera diseñado para algún efecto vamos a probar a la muñeca Neoblite imagínate que es un asiento muy bien le queda muy bien es de tamaño perfecto luego tenemos voy a mostrarlo voy a sacarlo de su lugar esta no sale más que si la van doblando es la bañera es preciosa amigos de verdad es una bañera hermosísima es uno de mis favoritos viene acompañado con un marmoleado a ver viene acompañado con un marmoleado y pueden observar mis huellas aquí es muy están limpísimos los acetatos así que pueden utilizar en este momento no lo traje conmigo pero pueden utilizar una telita de microfibra para que no vaya a rayar su baño no creo amigos que en este caso miren acá tiene el botón para que el agua pueda fluir yo no voy a ponerle ni una gota de agua recuerden que este material aunque si tiene una cobertura es aglomerado y me parece que si le cae agua o se llegara a filtrar el aglomerado se hincha y hasta ahí llegó entonces pues no yo de verdad no la voy a usar no creo que la bañera le quede bien a una Neoblight porque está un poquito grande a ver se le está moviendo su miren ah no le quedó perfecto amigos si ustedes también son fanáticos de estas muñecas Neoblight bueno yo tengo muy poquitas pero me gustan mucho y cada que puedo me compro una miren le quedó perfecto y con los piecitos en doblados está muy bonito vamos a ver aquí el tamaño del lavabo de verdad si les está haciendo un poco de ruido esto de que no es una muñeca de Rainbow High discúlpenme pero voy a mostrarla con los tamaños de una muñeca Neoblight de Takara le queda muy bien el tamaño le queda perfecto le llega arribita del ombligo y eso es algo que estaba buscando porque muchas veces las marcas jugueteras hacen muebles bien raros que no tiene nada que ver con la realidad o por lo menos a mí particularmente me molesta un poquito no me molesta no me gusta o no compraría una casa que todo es rosa 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 con glitter con brillitos con más rosa a mí no me gusta ahí hay una toallita que se pone en el toallero que se encuentra allá adentro no sé si se esté viendo ahí está el toallero es que aquí a ver el toallero es este dorado que se que se ve ahí está rechinando mi silla amigos aquí está el primer piso vamos a continuar no planta baja vamos a continuar con el segundo piso y vamos a cerrar sus puertas cierra muy bien de verdad yo no tuve ese problema el problema es las bisagras porque las bisagras el diseño de las bisagras son así vamos con el siguiente piso siguiente piso es demasiado es demasiado los muebles que son de la cocina yo están preciosos estaba busque y busque cocinas que no tuvieran rosa que no fueran más rosa creo que es lo que voy a repetir a lo largo de esta revisión que estoy muy contento que los muebles no sean rosa y que tengan un grado de realismo incluso muy contemporáneo aquí en esta parte se ve un poco vacío porque está esta perchera pero como les comento que no voy a utilizarlo para las rainbow high siento que esto es mucho de las rainbow y no tiene sentido que yo la arme porque pues ni voy a poner ropa de ellas y cosas así me gustaría conseguir otros elementos de lavandería pero realmente tendrían que ser muebles muy muy diseñados en la realidad puse una barbie para que vean que puede perfectamente ser a la escala de una barbie así que si ustedes quieren mezclar sus figuras de barbie a mi sola me gustan las reproducciones y las silxton que tienen el molde del 59 así que unas más contemporáneas pues no pero le queda perfectamente vamos a comenzar aquí hay demasiado demasiado esta es la lavadora da vuelta y parece que que se está lavando y se puede abrir perfectamente no le tengan miedo a que está un poquito justo es por las bisagras que si están nuevas entonces a ver aquí es una vuelta nada más pero me parece muy muy bien que juguetera hace esto se quedan mis dedotes marcados amigos disculpen hay que limpiar todo muy bien que realista que realista y vuelvo a repetir no hay color rosa particularmente no es que no me guste el rosa a mi me gusta mucho el color rosa de hecho en el cabello de las muñecas pero que todo sea rosa no que tenemos aquí dos sillas muy muy elegantes muy contemporáneas muy estilosas una mesa dorada aquí tenemos tenemos unos platitos los cubiertos no me gustaron tanto porque tienen como para agarrarlos y una cajita de comida china la estufa y el refrigerador son lo máximo podemos ver que le queda perfecto al tamaño ya queda concluido que el tamaño está perfecto se puede abrir todas las gavetas se puede abrir la gaveta de esta parte de abajo del horno se puede abrir el refrigerador miren que belleza de refrigerador totalmente realista las gavetas de esta de este mueble si me gustaría mostrarlo miren todo se abre yo estaba buscando una cocina totalmente realista y me da mucho gusto que esta en realidad es lo que yo buscaba hay sets de por ejemplo de mother family o comfort family hay una una línea de juguetes que tiene cocinas muy realistas pero esta ya viene incluso ya viene con todo el elemento indicado tiene un banquito con su pinzita para que la muñeca pueda sentarse creo que le queda muy bien a una neoblite también y también para la cintura si y está perfecto era lo único que me preocupaba entre comillas que las proporciones para una neoblite de Takara no fueran las adecuadas pero si ustedes son fanáticos de las rainbow se van a ver impresionantes aquí esta es como una isla y viene ya vieron mi pulso y vienen todos estos elementos en miniaturas un tostador de pan una bebida para energética supongo que es un cereal miren no es de cartón es de plástico dos bebidas con sus respectivos popotes incluso las las escalas para estas muñecas es perfecto vamos a ponerle este que tal muy bien si a ustedes les gustan las miniaturas si viene con algunas miniaturas aquí vienen las las etiquetas todavía de que letra A letra B pero voy a esperar que se vayan separando solas vamos al último piso que yo creo que es espectacular y ahorita continuamos el último piso es la habitación está impresionante misa no son adheribles yo pensé que eran como una especie de adhesivos pero todas las impresiones están sobre el aglomerado es de una calidad impresionante y por ejemplo yo lo que puedo ver es que están perfectamente definidas me parece que las impresiones están muy bien y de lejos si se ven bien en la parte superior los muebles que tenemos nuevamente una neoblade de Takara Tomy podemos observar que cabe perfectamente en la cama bueno sus piecitos salen un poco pero bueno ya es demasiado yo pienso que la escala es muy buena viene con esta sombra el espejo es impresionante es impresionante el espejo miren que reflejo es un paquetito de sombras o es una sombra no tenemos esta recámara estoy viendo hacia arriba porque mi casa está sobre una mesita que tiene como unos 65 de alto entonces ya no está al ras del suelo entonces estoy viendo hacia arriba en este momento miren se puede abrir muy contemporáneo tenemos la cama que viene con dos almohaditas muy afelpadas primera vez que no tienen la mega etiquetota así dándole la vuelta que no se puede utilizar un edredón afelpado con este estampado miren aquí está por la parte de atrás y la cama está perfecta es como un color durazno y el colchón es de este material apachurrable pero sí rígido no es tan apachurrable ni tampoco es tan rígido vamos a poner aquí vamos a tender la cama a ver si alcanzo vamos a poner las dos almohadas el mueble y las sombras y por último que tampoco lo voy a utilizar porque nada que tenga agua va a ponerse en esta maravillosa casa aquí está es esta el jacuzzi es muy grande miren y aquí se presiona para que haga una suerte de burbujas con esto terminamos la revisión solamente me falta algo que es el impresionante elevador aquí tenemos el elevador amigos está del lado izquierdo de la casa viéndolo de la parte de que están abiertos las habitaciones y es una guía de plástico que se une estas dos piezas que tenemos aquí se debieron de haber unido de hecho toda la pieza la guía como se unió aquí a ver si puedo bajar un poco la guía como se unió aquí hay un bache si van a sentir un bache y en general el elevador es inmenso es muy grande esta estructura y sobre todo van a sentir que van a batallar para bajar y subir aquí está ya la Neoblight de Takara Tomy parezco miren estamos bajando viene el bache pero podemos bajar sin ningún problema para subir me cuesta un poco más está muy resistente y ya sé bueno ahí está el bache es la realidad amigos yo no le veo ningún problema simplemente es la estructura así quedó es un problema no es un problema sino es como quedó la estructura del elevador pero funciona perfectamente bien y puede conectar los tres niveles espero que les haya gustado vamos a las reflexiones finales amigos con esto llegamos al final de la revisión de esta impresionante casa si les gustó les pido que se suscriban a mi canal es un canal dedicado para todos los adultos que disfruten de los juguetes aquí somos adultos y el contenido o el material es para otros adultos que quieran conocer el juguete en cuestión bueno ¿qué puedo concluir? es una casa muy grande más de un metro debe de ser un metro con 15 centímetros más o menos en su parte más alta tengan en cuenta eso segundo cuando la armen prácticamente es muy complicado volverla a desarmar sobre todo porque si ustedes le quitan los tornillos para desarmarla se va a perder como la estabilidad y la dureza de los materiales se lo vuelven a poner y ya va a quedar flojo es lo que yo supongo tercero me gustaría comprar una mesita para que estuviera fija en esa mesita y poder moverla y girarla para poder ver y bueno ir tomando fotos y disfrutando de cada habitación y consiguiendo algunos elementos que la puedan hacer más bonita esta muñeca bueno esta casa le voy a poner plástico es una manía que tengo el polvo es el principal enemigo de nuestros juguetes no importa que tu diario trapees que diario pases la aspiradora que pases el polvo es el polvo no me gustaría que todos estos rincones se llenaran de polvo y tampoco la puedo meter en una vitrina por el tamaño este prácticamente es una vitrina lo que puedo hacer es ponerle plástico el que utilizamos el plástico cristal para que el polvo si no la estoy utilizando se quede encima y cuando le quiera tomar alguna foto o algún video se lo quite y quede limpia y voy a conseguir si sé que es un poco exagerado porque lo importante es lucirla pero voy a conseguir una especie de manta un cubre un cubre mueble un cubre muebles una tela que pueda cubrirla si no la estoy utilizando y la voy a colocar en mi habitación para que pueda si miren a mí que más me gustaría que se quedara expuesta los 365 días de toda la vida pero imagínense cuánto polvo va aunque seamos muy limpios insisto se va a ir colocando encima de ella y no la vamos a jugar todos los días entonces es lo que voy a hacer en un caso ya complicado de bueno en un caso así ya un poquito exagerado ¿cómo cuidan ustedes su casa? ¿la dejaron ahí expuesta? ¿no se llena de polvo? etcétera si la quieren conseguir se las recomiendo absolutamente es literalmente un librero mediano yo soy Leopoldo suscríbanse a mi canal déjenme algún comentario y sobre todo denme un like nos vemos en un próximo video para la revisión de otro impresionante e increíble juguete y 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